Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarte en este día. El día de hoy quiero hablarte de un tema muy interesante acerca de ser libre de deuda o estar libre financieramente. Son dos cosas muy, muy, muy diferentes. Sabes que alguna gente puede estar muy confundida y pensar que si no debe nada, está libre financieramente. De hecho hay algunos expertos, entre comillas, que te enseñan esto. Te enseñan a romper tus tarjetas de crédito, te enseñan a que no debas nada. Pero quiero decirte que yo ya estuve libre de deudas. Tenía carros pagados, casa pagada, todo pagado y me afectaba en lo siguiente. Tenía que seguir saliendo a trabajar para pagar property tax, pagar seguro, pagar luz, agua, gas, comida, ropa. Entonces es muy diferente ser libre de deudas a ser libre financieramente. No es lo mismo. Tú puedes tener tu casa pagada, puedes tener tus carros pagados. Y de esta manera, pues sí, no debes nada. Pero quiero decirte que te estás perdiendo una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque tú estás sentado en el oro. Eso es lo que nos pasaba a Lili y a mí cuando llegamos a pagar nuestra casa en el año 2015. Sé que fue, amigos, una cosa de un trabajo arduo para poder hacerlo. Quiero decirte que hay algo que se llama buena deuda. Y la buena deuda es tienes raíces, ¿ok? De hecho, es la única deuda que me gusta estar. ¿Por qué? Porque esta deuda, quiero decirte que te ayuda a generar ingresos y de esta manera puedes retirarte financieramente. ¿Sabes una cosa? Hay que meterle mucho trabajo, hay que echarle ganas. El día de hoy te voy a mostrar, mira, estoy el día de hoy aquí con mis recibos contabilizando, amigos. Exactamente necesitamos poner el trabajo, ¿sí? Quiero decirte que esto no va a hacerse de una manera instantánea. Hay que ponerle trabajo, hay que ser personas sabias y saber administrar nuestro dinero. ¿Qué estoy haciendo con todos estos recibos que tengo aquí, mira? Bueno, los estoy contabilizando. Uso varias aplicaciones, una aplicación para mi negocio, lo cual es QuickBooks. Y para mis gastos personales uso Quicken. Quiero decirte que realmente ahí registro cada gasto, uno por uno. Farmacia, el gasto, ¿sí? Gasolina, gasto. Walmart, útiles escolares, gasto. Este, otro de Walmart, otro de Target. Fuimos al cine, aquí también hay que registrarlo, etc. Entonces, al final del mes sabemos exactamente a dónde se fue el dinero. ¿No les ha pasado que de repente ya hay más mes que dinero? ¿Verdad? Quiero decirte que en lo personal uso las tarjetas de crédito, pero no pago ni un 5 de interés. Dos tarjetas de crédito, una para negocio y otra para lo personal. Todo lo que tengo en mi cartera, nada más aquí está, mira. Dos tarjetitas, una carterita sencilla, aquí está la licencia y se acabó. Es todo, ¿sí? ¿Por qué lo uso de esta manera? Compro todo lo que tengo que comprar, acerca de compramos la comida, todos los gastos que tengamos. ¿Y qué hacemos? Al final del mes se paga completamente las tarjetas y no incurrimos en nada de interés. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a que nuestro crédito siga subiendo. Entre más sube el crédito, te van a soltar propiedades, el banco, porque tienes muy buena reputación, muy buen crédito, ¿sí? Aquellas personas que se les han enseñado, y quiero decirte que yo seguí esta práctica por aproximadamente como por 6 años, de no tener ni una deuda, ni una tarjeta, etc. ¿Qué pasaba? Batallé bastante, tuve que pagar más interés cuando compramos la primera propiedad. ¿Por qué? Porque mi crédito no estaba bueno. Bueno, para contestarles a algunos aquí, ¿cuál es el crédito inicial donde te empiezan a soltar propiedades? 620 de crédito. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos las tarjetitas, la pagamos, y además nos dan puntos, ¿sabes? Para poderes, hoteles, aviones, viajes. Así que lo podemos usar para nuestro beneficio, pero no pagamos interés, ¿ok? En ese aspecto no debemos estar endeudados, amigos. Quiero decirte que hay propiedades que tú la puedes comprar, la puedes rentar. El inquilino, ¿sabes qué sucede? Te va a pagar la renta. Con esa renta, ¿entonces qué haces? Tú vas a pagarle al banco lo que debes. Ahí se va incluido lo que es el property tax y el seguro de la casa. Y todavía te sobra un dinero para ti, ¿sí? Tú lo haces de esta manera. Entonces, vas a ir acumulando propiedades y entre más propiedades tengas, más rápido te retiras, ¿sí? Entonces, esta es la manera de hacerlo, queridos amigos. Me sorprende tanto cómo hay gente, no quisiera decir envidiosa, pero cómo hay gente que le da coraje a ver que otros prosperen, que otros estén enseñando al pueblo a crecer, a cambiar su mentalidad, ¿no? Realmente en esta vida, mira, cuando triunfas, va a haber gente que le va a molestar, va a haber gente que te va a criticar. Desgraciadamente, a veces los mismos familiares son los mismos que nos aplastan y los que no quieren vernos crecer. No deben importarte esto, vamos a seguir adelante con una mente positiva, con una mente confiando en Dios de que vamos para cosas mayores, para cosas mejores. Hay que poner el trabajo, amigos, hay que ponernos a ahorrar, hay que apretarse el cinturón. Y ya les he dicho en muchos videos, si seguimos comprando cosas que bajan de valor, es una tontería porque nuestro dinero se está yendo, se van, se van los años. Y llegamos a la edad ya adulta de la hora del retiro y estamos bien amolados, bien pelados, pidiendo ayudas por aquí, por allá. Y quiere decirte que eso debe de terminar aquí contigo y conmigo. Sí, entonces tenemos que echarle ganas, poner el trabajo. Les recomiendo que lleven un orden en sus gastos para que sepan exactamente a dónde se va el dinero, ¿ok? Así que les dejo este mensajito. Aquí trabajando en mi contabilidad, me da flojera, no me gusta, créeme que quisiera estar haciendo otra cosa, pues sin embargo, ¿sabes qué? Tengo que ser una persona, un mayordomo que sabe a dónde se va el dinero, ¿sí? Amigos, pongámonos inteligentes, personas sabias. Siga sintonizando estos videos. Si te interesa mi programa de coaching, me quedan muy poquitos espacios. Mándame un inbox y dime, quiero entrar al programa de coaching. Te enseño exactamente las reglas, cómo invertir, por qué invertimos en real estate, qué mercados identificar. Te enseño cómo manejar el negocio a larga distancia, cómo manejarlo si vives en el mismo lugar. Mi mentor a mí me enseñó todo esto, cómo hacerlo. Y sabes que este hombre es un israelita, es judío. Y este cuate tiene 150 unidades. Ahorita acaba de comprarme, acaba de decir ayer que compró 12 unidades más. Este hombre me enseñó y me dijo, tú vas a entrenar a la gente, por eso te voy a entrenar a ti. El primer estudiante que tuve, un tipo de la India, estoy súper feliz porque hoy estuve hablando con él. Después de un año, quiero decirte que ya tiene 12 unidades. El tipo está feliz, el tipo está celebrando con su familia, se va a un viaje a Portugal, ¿sí? A Europa, a disfrutarlo con su familia. ¿Sí? ¿Te gustaría hacer esto, amigo y amiga? ¿Te gustaría cambiar el estilo de tu vida? ¿Te gustaría ya cambiar el status quo? ¿Sí? El que tú y yo, como hispanos, seamos los menos, lo de los peores trabajos. ¿Sabes qué? Entonces tenemos que hacerle un upgrade. O sea, incrementar el conocimiento que hay aquí. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Sí? Cala, duelen, pisamos callos, posiblemente, amigo, pero esta es la realidad. Quiero decirte que tenemos que meter ahora músculo, pero acá. Así que les mando un abrazote. Estoy para servirles y bien contento de poder estar enseñando esto a mis estudiantes. Dios los bendiga. Chao.